Un simple muchachito Armado de balón Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giro y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Un simple muchachito Que se llamaba David Un simple pastorcito Cuidaba su redil De un arroyito Cinco piedritas tomó Un simple muchachito Armado de balón Y una pequeña piedra en su onda colocó Una pequeña piedra Y la onda giró y giró Giro y giró Y giró y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Giro y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó Y el gigante se desplomó Giro y giró Y giró Y giró Y giró Aquella piedrita echó a volar Y el gigante se desplomó 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 La vida es un muchachito Gracias por ver el video